Estamos acá en el mes de abril, estamos en el evento, acá en el primer evento de acá de Udeco de Gregorio de las Ferreres. Para el programa Pura Adrenalina estamos en esta oportunidad con el árbitro Hugo Arce. ¿Qué tal Hugo? Un gusto tenerte en el primer evento de acá de Udeco. ¿Cómo la estamos pasando? La estamos pasando bárbaro, la verdad una fuerte convocatoria de gente. Hay mucho más de lo que yo esperaba. Ya estamos trabajando acá con Udeco, con Ignacio Piñones, con Hugo Sancedo, con Alejandro Vargas a cargo de la fiscalización. Hasta ahora un éxito. Bueno, te vimos en varios eventos ya durante varios años. Contanos un poquito en breve tu carrera, digamos, cómo te iniciaste en esto, ¿no? En esto me inicié ya aproximadamente 20 años en la Federación Argentina de Vox como árbitro de boxeo. Yo practicaba King Boxing, entonces me empecé a meter en el arbitraje de King Boxing. Me inicié en la Escuela de Claudio Segovia. Luego, bueno, fui trabajando con varias entidades. Actualmente me encuentro trabajando con la gente de Huaco, con la gente de Uca de Cora, con la gente de Isma en Muay Thai. Por suerte hay mucho trabajo. Bueno, vemos un largo recorrido tuyo por varias entidades. Esto es bueno también remarcarlo para la gente que quizás no conoce mucho en el ambiente, pero creo que en el ambiente del deporte de contacto te conocen varios, en MMA, en kickboxing, boxeo. Así que, bueno, un gusto tenerte hoy acá. Y, bueno, lástima que fuera de lo que es el programa, no pudiste arbitrar una de las peleas, pero nos conocemos desde hace años. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para este evento. A seguir trabajando para un programa Pura Adrenalina.